Música Los Reyes Magos nos traen dos grandes regalos al municipio de Mogam. Por un lado uno de ellos compartido, porque esta vez sí que no se han equivocado las previsiones metrológicas que apuntaban a que esta semana iba a estar marcada por la llegada de dos borrascas. La primera de ellas nos ha traído pues esa agua tan ansiada para los dos barrancos del municipio de Mogam. Por un lado el barranco de Arguineguín y por otro este lugar en donde nos encontramos en el barranco de Mogam. La Víspera de Reyes, el Día de Reyes y este día posterior en el que estamos está siendo marcada por esas importantes lluvias que nos están dejando estampas como estas que vemos, tanto aquí en esta zona del barranco de Mogam como también hemos estado en el barranco de Arguineguín. Esa ha sido una de las grandes noticias y grandes regalos, sin duda una noticia feliz para abrir este año 2021. La otra ha tenido que ver con el sorteo del niño, el 5.587, tercer premio de esta lotería del niño que hemos tenido la suerte de tener aquí en el municipio, concretamente en Arguineguín y también en Playa de Mogam, en esos dos puntos de venta en donde también hemos estado para contar sobre todo la alegría que sienten los propietarios de estos lugares. Así que sin lugar a dudas estamos de enhorabuena porque pese a la que está cayendo, el 2021 ha empezado con estas dos buenas noticias para el municipio de Mogam. No todo son malas noticias, el sorteo del niño ha sido agraciado aquí en el municipio de Mogam, concretamente tanto en Arguineguín, en esta administración en donde estamos, como también en Playa de Mogam con un pellizco del tercer premio, este sorteo celebrado este 6 de enero. Y estamos con Natalia Ortiz, propietaria de este punto de venta, el girasol de la suerte, situado aquí en la calle Tomás Morales, en Arguineguín. Natalia, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días. Mira, súper contenta, súper emocionada, la verdad, porque ya no es solo lo que se habla aquí de las pateras que han venido y tanta gente en el ERTE que hemos repartido suerte y sé que es de un cliente de aquí, por lo menos un décimo, sé que tiene un cliente de aquí en Mogamero. Eso te iba a decir, ustedes que lo venden a través de máquinas, por lo tanto, de momento, como me comentamos también esta mañana, saben de una persona, pero no saben si han podido vender alguno más. No, tampoco la delegación me ha dicho cuántos he dado, sé de un cliente porque me llamó él personalmente y no sé cuántos, ojalá sean muchos más, pero bueno, ya por uno sé que me alegro. Y más que de aquí porque ha venido mucha gente de fuera a comprar y no sabes a quién se lo podías haber dado, pero justo me llamó el chico de aquí y más me alegro es porque es de aquí del pueblo, ¿sabes? Que ha venido mucha gente de fuera, pero es de aquí del pueblo, uno de ellos es del pueblo. Coméntame, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se enteran? Porque ayer es un día que habitualmente ustedes no suelen abrir, les avisaban y... Abrimos y nos avisan de que hemos dado premio y justo tres clientes me habían avisado que habíamos dado premio y yo digo, mira, no puede ser porque la delegación no me ha avisado. Dice que sí, digo, igual están equivocados, es la otra administración, que aquí hay dos puntos y que no, me insistían en que sí, que era aquí, llamé al delegado, me dijo que no, que tenía que esperar y a la hora me llamó que sí, que es cierto que era aquí, que bajase, que en una hora estaban. ¿Este número, esta persona, lo pedía exactamente o es aleatorio el que suele salir por máquina cuando alguien les pide un número? No, él me dijo que quería una terminación en siete y justo en la tabla no me quedaban en siete. Dice, bueno, te elijo uno de ahí. Digo, no, no, tú quieres un siete, venga, yo te saco un siete, le saqué el siete y estaba para él, era para él. Y hay que decir que son repetidos, ustedes que llevan unos añitos aquí con este punto de venta, nada más coger este punto de venta fueron capaces también de dar un quinto premio de la lotería de Navidad. Al poquito de cogerla, lo cogí el 13 de noviembre y el 22 de diciembre dimos el quinto premio. Después el 4 de enero del siguiente año dimos bonoloto de 5 más el complementario, en agosto del 2019 5 más el complementario y ahora nos estrenamos con el niño, la verdad. No sé si es por el efecto llamada, pero estamos viendo que hay bastante gente que está acudiendo ahí al punto de venta, ¿no? Sí, 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 y ayer, ayer incluso venían ya clientes con los boletos para mirar, se lo digo, no, no, y no miramos, la verdad que sí. Bueno, venimos de un año malo, este 2021 de momento para ustedes personalmente empieza bien, ojalá que siga de esta manera, ¿no? Y que esto sea el signo para cosas positivas. Ojalá, para que el año ya empiece bien y después del 2020 que hemos pasado todos a nivel de todo, de trabajo y de todo, que empiece a haber suerte ya aquí en este pueblo, hombre. Natalia, muchísimas felicidades y que siga la suerte, ¿vale? Muchas gracias y muy amables, gracias a todos y espero que haya sido más boletos, no me han avisado cuántos, sé de uno porque me llamó el cliente y espero que sean mucha más gente de aquí del pueblo. Hemos arrancado en Arguineguín con ese tercer premio del niño que ha tenido la suerte de repartir ese punto de venta situado entre la calle Tomás Morales y Luján Pérez. Estamos aquí también en Playa de Mogán porque este otro punto de venta, no solamente venta de loterías sino también venta de electrodomésticos aquí en esta zona de Playa de Mogán, ha tenido la suerte también de repartir un pellizco de ese 5.587. Con nosotros ya una de las propietarias, ella es Dara González. Dara, ¿qué tal? Muy buena. Buenas, buenos días. Y felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. Ya era hora que aquí en Mogán cayera algo así más que dé un poco de alegría, que está esto muy triste, no hay nada más que ver los negocios como están por aquí y por lo menos un poquito de alegría nos llevamos. No ha venido nadie a recoger el premio, pero nada, que aquí estamos y que muchas felicidades a quien le tocara y que nos alegramos un montón. Cuéntame un poco la intrahistoria de este 5.587 porque me comentabas que este número lo vendían para la lotería de Navidad y creen ustedes que muchos de los que ya compraron el número en ese momento hayan repetido, ¿no? Claro, al ser el número de la máquina, nosotros seleccionamos un número al azar y normalmente siempre lo vamos repitiendo. Para Navidad vendimos más cantidad y entiendo que para el niño alguien volvió a repetirlo. Entonces no sabemos tampoco cuánto se lo han ganado ni nada, pero a ver, de momento... ¿De momento nadie les ha llamado? No, de momento nadie, nadie nos ha llamado. Espero que le venga bien y que lo necesite. Es lo típico, lo que se dice siempre. Hombre, importante también para ustedes, entiendo que ya se ha notado, no sé si un poquito lo han notado, bueno, el boca a boca y que la gente venga aquí buscando la suerte, ¿no? Hombre, claro, viene un montón de gente a mirar, sí, lo típico, lo típico, pero guay, la verdad que está muy bien. Mucha gente nos llamó, nos felicitó y ya tienes mucho... Esto es un pueblo, ¿sabes? Todos nos conocemos, mucho cariño. Es la primera vez que dan un premio de este tipo, pero sí habían dado otros premios de otro tipo de juegos, ¿no? Sí, de la Bonoloto hemos dado seis veces el segundo premio, de la Primitiva, una vez el segundo premio también, la Cunidad de Fútbol y el segundo premio de la Lotería del Jueves. Ya nos falta el grande, el explosivo, ese es el que esperamos dar este año, a ver si este año cambia un poco la cosa, que llega más esperanza, ¿sabes? Eso te iba a decir, ¿no? Alegría para un periodo que hemos dejado atrás complicado y este que tampoco hay que decir que haya empezado tan diferente, pero por lo menos esto ya es algo que da alegría, ¿no? Sí, claro, este año, hombre, no va a ser fácil tampoco salir de esta situación, pero saldremos, saldremos adelante. Gima, gracias y felicidad nuevamente, ¿vale? Bien, gracias a ustedes. El Día de Reyes, agua y el barranco corriendo aquí en Cercao de Espino, hacía mucho tiempo que no teníamos unos días de tanta lluvia. Sí, la verdad que esto es un regalo para la gente de Cercao de Espino y el barranco de Arineín, porque hacía ya un par de añitos que no caía agua y que no llovía y la verdad que le va a venir súper bien a las presas y para limpiar todo lo que es el tema de los barrancos, ¿no? Súper contento, el mayor regalo que creo que ha tenido el barranco estos días. Bueno, que está cayendo ahora mismo, pues que venga esto, la verdad que para nuestros mayores es algo increíble, ¿no? Solo tienes que ver la cara y ver cómo están todos aquí viendo lo que hacía años que no pasaba y súper contento. Que siga cayendo más agua, que venga poquito a poco, como está viendo ahora, para que no tenga destrozos y que siga llenando las presas, que bastante falta hace, la verdad. Un poquito estoy contenta porque ha corrido el barranco, pero también viene con mucha basura, que la gente es muy sucia. Hace tiempo que estábamos deseando que corriera el barranco, estábamos todos aquí esperando. Y el caidero oscuro, espero que lo enfoquen también, que está muy guapo, aunque ahora está cayendo poca agua, pero... Bueno, y que siga, ¿no? Que siga hasta... Que siga, vamos, vamos, que vamos. No se puedan ni pasar los coches de tanta agua que pasen por encima del puente, que hace muchos años que no pasa. El año 2021 por lo menos empieza con una buena noticia. La verdad es que empieza con una buena noticia. Buenos días, encantados. Nosotros encantados, vinimos de Las Palmas a ver correr el barranco porque esto es una novedad para nosotros. La verdad es que sí. Mucho tiempo hacía, nosotros estábamos hablando que no llovía el Día de Reyes y el día posterior. Bueno, yo no lo recuerdo, hace muchos años, el Día de Reyes. Hace dos o tres años que sí, hemos venido a ver el barranco aquí y el de los azulejos, pero en Reyes nunca. Que yo me acuerde. Mejor regalo que este. Y yo se me apiezo que ustedes. El mejor regalo de Reyes es que este no es imposible. No, ninguno, mejor regalo que este, ninguno. El mejor regalo sería que se quitara la pandemia, pero después esto, la lluvia. Gracias. 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 ¡Gracias!